Supe que tuvo otro amante, aunque quise con el diánsito, le hará lo mismo que a mí. Y hasta ayer, ay hasta ayer, comprendo usted señora, que cuando el alma llora, el silencio es un remedio, para calmar el sufrir. ¿Sabes? Que viva Puerto Rico. Y que vive Jeffrey. Y yo fui dueño de su almohada, ay yo la tuve, beso a beso, piel con piel, hasta ayer, hasta ayer. Mi dulce edad me elegante, supe que tuvo otro amante, aunque quise con el diánsito, le hará lo mismo que a mí. Y hasta ayer, ay hasta ayer, comprendo usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio es un remedio, para calmar el sufrir. Báilalo, bailalo, 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 bailalo. Mani Madoño, al Jeffrey Felipito. Báilalo, bailalo, bailalo. Ahí está Cardenis, Jeffrey Manny, haciendo historia, Bebeto TV. Así es, Cuba y Puerto Rico, del pájaro la salazón, pero Santo Domingo es su corazón, pero mi corazón, es su corazón, y hoy, y hoy, mañana y ayer, y hoy, y hoy, y hoy, mañana y ayer. Me siento contento de tenerte aquí, yo me siento contento de tenerte aquí, como dominicano, me siento un coqui, como dominicano, yo, me siento un coqui. Coqui, coqui, coqui soy, pero canto merengue, para ti toda la gente, que me siento muy feliz, que me ha dado de comer, tantos años en mi vida, viva la República Dominicana, y que viva, ay, su gente, su tradición, el mangú y su comida. Puerto Rico, Puerto Rico, yo te amo, qué bonito, yo te quiero. Puerto Rico, yo te amo, Puerto Rico, yo te amo, Puerto Rico. ¡Chumba! Manny Manuel y Jeffrey, así es la historia, Bebeto TV, I'm my model, no es cuestión de medios, es cuestión de cerebro, compadre, dale pa' allá. ¿Vienes? Pu에서. Viene la República Dominicana, baila, baila, baila. Suba. vive ante. ¡Cucacacu! 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 ¡Dá un dole con una tabla con siete clavos a la competencia! ¡Baila, baila! Este coro de todo dominicano, de todo dominicano para lo bonito, ¡dice! ¡Eh! ¡Puerto Rico, yo te quiero! ¡Qué bonito! ¡Yo te quiero! ¡Puerto Rico, yo te amo! ¡Qué bonito! ¡Gracias a Jeffrey! ¡Manny Manuel! ¡Zúmbalo, Jeffrey! ¡Aplausos para esa banda, caramba! ¡Gracias, Manny! ¡Suerte, hermano! ¡Mañana Hard Rock Live! ¡Manny Manuel, Miriam Cruz! ¡Mañana Hard Rock, mañana! ¡Gracias, Jeffrey! ¡Dale para allá, Jeffrey! ¡Márcalo con...